Bueno, antes de comenzar voy a proyectar la presentación para que la puedan apreciar. Denme un momento, me avisen si es que existe algún inconveniente o si no se ve. ¿Se ve? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, antes de comenzar la presentación y el título que voy a exponerles, me vuelvo a presentar también para que puedan escucharlo de mí. Mi nombre es Daniel Cisternas Vergara, tengo 27 años, soy clasificador funcional de fútbol 7 Paralímpico y monitor de deportes para personas en situación de discapacidad intelectual. Ya tengo alrededor de 5 años de trayectoria trabajando para el municipio y con esta población de personas con discapacidad intelectual de distintas índoles, ya sea leve, moderado, grave, etc. Ya, así que para comenzar la presentación, el tema que voy a tratar es acerca de los deportes paralímpicos en situación de discapacidad intelectual. Ya, para contextualizar un poco la información que les voy a dar a conocer, vamos a tratar los siguientes temas. Por ejemplo, el inicio del deporte paralímpico, junto con algunos hitos importantes que marcaron la evolución del movimiento paralímpico, además de la clasificación funcional junto con su código de clasificación respectivo, la elegibilidad para los deportistas con discapacidad intelectual y la iniciación al deporte paralímpico. Posterior a eso, nos vamos de lleno a lo que vendrían siendo los deportes propiamente tal, para personas en situación de discapacidad intelectual, como el para atletismo, para tenis de mesa y la para natación. Además de eso, los valores adquiridos que se van comprendiendo en la marcha cuando los deportistas paralímpicos van realizando o generando esta trayectoria deportiva. Además de eso, las variables sociales y la identidad social, el rol que en el fondo cumple el deporte y cómo esto influye en estos aspectos que van a permitir que, en este caso nuestro deportista, pueda insertarse en el mundo o en el ámbito social, ¿ya? Y cómo a partir de eso también se crea una identidad. Por posterior a eso, la transición del atleta paralímpico y, bueno, el rol también que cumple el entrenador y cómo este influye en los distintos aspectos del deportista. Y para finalizar, un pequeño vídeo que les tengo preparado, junto con las palabras finales de la presentación. ¿Ya? Ya. Entonces, para comenzar, hay que contextualizar un poquito la historia del deporte paralímpico, y es que todo parte con Ludwig Wittmann, que es el médico alemán, precursor del movimiento paralímpico para relación en situación de discapacidad. ¿Ya? Él marca una procedencia porque él utiliza el deporte como un método de inclusión. Esto a partir de los heridos de la Segunda Guerra Mundial, que conllevaron dificultades como lesiones medulares, en un escenario en donde progresaban cada vez más las víctimas. Él utiliza este método lúdico, como bien dije, el deporte como una forma positiva, en que al deportista se le inserta nuevamente al mundo, otorgándole más funcionalidad y más protagonismo, pese a las dificultades o pese a las limitaciones que generaron las repercusiones de esta colisión bélica. ¿Ya? Pero para eso también tenemos que tocar parte de los hitos históricos que marcaron procedencia. Por ejemplo, tenemos en 1944, Ludwig abre un centro de lesiones medulares espinales en el hospital de Stockmanville, en Inglaterra, que con el tiempo pasó de ser un centro de rehabilitación a la rehabilitación, pero por medio del deporte. Porque esto evolucionó desde una perspectiva, una mirada de atender al paciente, que después de eso, a través de esta herramienta, él propone la idea de entregar la autonomía a través del deporte. Y con el tiempo fue evolucionado, entonces pasó de ser de característica de rehabilitación, perdón, desde un aspecto recreativo para posteriormente finalizar con ya un área o un enfoque más competitivo. Y es ahí cuando, en 1948, se realiza una exhibición de los Juegos de Stockmanville como a partir de los Juegos Olímpicos de Londres de ese año. En ella, o seis años después, se hace esta exhibición con 16 militares, mujeres, que participaron de tiro al arco, también enmarcando la iniciación o el impulso al movimiento paralímpico. Hasta que finalmente, en 1960, ya hay un hito importante para el deporte paralímpico, porque se realizan los primeros Juegos Paralímpicos en Roma, en Italia, la cual tuvo participación de 400 deportistas de 23 países distintos. Y luego nos adentramos entre 1976 y 1980, que la organización apunta a incluir a más deportistas, no solamente lesionados medulares, sino que también comenzó la iniciación o la introducción a deportistas ciegos o amputados, y además con parálisis cerebral. Luego nos vamos en 1982, que se crea finalmente, bueno, se agrupa en la Organización Internacional de Deportes para Discapacitados, la Asociación Internacional de Deportes y Reagradación para Personas con Parálisis Cerebral, junto con la Federación Internacional de Deportes para Ciegos y la Federación Internacional de Deportes en Ciegos y Ruedas, que finalmente crean lo que es la Coordinación Internacional para Deportistas Discapacitados en el Mundo. La que finalmente, a partir de toda esta trayectoria y toda esta historia, finalmente llega a lo que conocemos hoy día como el Comité Paralímpico Internacional. Entonces, que se crea en 1989, hubo toda una transición y todos unos hechos e hitos históricos que marcaron el movimiento paralímpico que finaliza con la creación del Comité Paralímpico Internacional, o como lo conocemos, el IPC. Bueno, para hablar acerca de un poco también la clasificación funcional del IPC, del comité que propone, cuando hablamos de la clasificación funcional, hablamos también de un tipo de competencia justa para el atleta, ya porque estos son situados en categorías para competir en función de su discapacidad, y a esto nosotros lo llamamos clases deportivas. Entonces, se agrupan a los deportistas, y en función de su discapacidad o limitaciones de la actividad, ya sea física o intelectual, resulta su discapacidad, bueno, y ahí lo que es la clasificación funcional. Y ahora, cuando hablamos acerca del código de clasificación, estamos hablando de que es el sistema específico para cada deporte y que también determina la elegibilidad de los deportistas, y cómo los atletas se van a agrupar para competir en la categoría que se puede indicar con letras y números para ver el grado de afección que tiene el deportista. Entonces, a partir de esto, y como para generar una idea de los dos aspectos que les estoy nombrando, las distintas discapacidades obviamente se tienen que ir agruando, y a partir de los distintos grados tenemos que generar una competencia justa. Nosotros sabemos que hay distintos grados de afección para cada discapacidad específica, y esta obviamente puede influir en el rendimiento de un deportista. Entonces, con el fin de generar esta justicia, ya a nivel competitivo, se tienen que generar esta igualdad de condiciones para que la competencia sea justa para todos. Bueno, ahora pasamos al proceso directo de elegibilidad. Hay un carácter tanto para las competencias nacionales como para las competencias internacionales. Ya, cuando hablamos del proceso de elegibilidad a nivel internacional, para que un deportista con discapacidad intelectual pueda competir a nivel internacional, tiene que ser avalado por la Federación Internacional del Deporte, y que este tenga y pertenezca a la lista maestra Virtus, que es la única institución reconocida por el IPC. Ahora, el primer paso para eso, para generar este proceso de elegibilidad en la competencia internacional, el primer paso sería la realización de la elegibilidad del deportista, ser evaluado dentro de la elegibilidad. Entonces, los deportistas intelectuales, entendiendo la discapacidad intelectual, a partir de lo que también nos propone la Organización Mundial de la Salud, es que se caracteriza como la limitación tanto de las funciones intelectuales como las conductas adaptativas. Entonces, según esta definición y estos criterios de elegibilidad, los deportistas intelectuales necesitan ciertos requisitos para ser evaluado. Por ejemplo, la puntuación, es decir, que el coeficiente intelectual tiene que ser de 75 o menos, la discapacidad intelectual se debe expresar durante el proceso de desarrollo hasta la concepción de los 18 años, y también tiene que haber unas limitaciones en lo que son las conductas adaptativas y también prácticas. Entonces, posterior a eso, el segundo paso sería que el deportista fuera evaluado con el instrumento WISE 4, o WISE, que va a depender según la edad. Sí, porque estos dos elementos, estos dos instrumentos de evaluación van a depender netamente de la edad, y a partir de eso es como yo hago la elegibilidad del deportista. Entonces, si por ejemplo, el deportista obtiene un menor de 75 de coeficiente intelectual, quiere decir que cumple con el criterio mínimo elegible. O sea, puede competir. Pero, por el contrario, si él no cumple con ese requisito, él no es considerable o no es elegible, mejor dicho. Entonces, no podría, posterior a eso, insertarse en el deporte, ¿cierto? Y finalmente, también tenemos que se tienen que evaluar las conductas adaptativas del deportista, y emitir, y que el NEO emita un informe que es el oficial nacional de elegibilidad, ¿cierto? Y que después, posterior a esto, se suba a la plataforma Virtus, donde después este proceso puede durar, puede ser largo, puede durar alrededor de tres meses, para que después de todo este proceso, a nosotros nos indiquen si nuestro deportista es elegible o no, y, obviamente, para qué tipo de competencia, ¿cierto? Ahora, pero también tenemos el contraste de que también hay un tipo de elegibilidad ya en un proceso más nacional, que es algo, o un poquito menos engorroso que es el proceso de clasificación internacional. Porque, en el caso de las atletas con discapacidad intelectual, a nivel nacional, tiene que estar emitido el informe del WIS, ¿cierto? O el WIS, que en este caso, y que el psicólogo que lo evalúa puede emitir el informe para después presentarlo en la competencia o en el evento deportivo que se genere a nivel nacional. Y a partir de eso, también determinar, según el staff que compone o el panel de clasificación, sí cumple con los criterios mínimos elegibles para que él pueda insertarse en la competencia. Un segundo. Entonces, ahora nos insertamos de lleno en lo que es la iniciación al deporte paralímpico. Cuando uno comienza a instaurarse dentro del ámbito del deporte con personas en situación de discapacidad, siempre surgen muchas dudas. Siempre surgen dudas, como por ejemplo, ¿cómo voy a enseñar? ¿Qué, cómo, cuándo y por qué evaluar? La metodología que, en este caso, yo voy a utilizar para llegar a mi deportista. ¿Qué enseñar? Es decir, los objetivos y los contenidos y ¿cuándo enseñar? Entonces, desde mi experiencia, yo por lo menos comencé trabajando con los chicos sin saber lo que era, en el fondo, trabajar con personas en situación de discapacidad. Se me dio la oportunidad y hay dos escenarios que se pueden dar. Uno, que tengan un nivel de conocimiento tan alto, pero que a lo mejor un nivel práctico un poquito más bajo. O al revés, un nivel práctico tan alto, pero un nivel de conocimiento a lo mejor un poquito más bajo. Entonces, se tiene que buscar el equilibrio perfecto. Ahora, cuando iniciamos el entrenamiento paralímpico, con personas en situación de discapacidad, tenemos que tomar en cuenta que, primero, tenemos una cierta condición, que nuestra discapacidad. Ver los antecedentes que tiene mi deportista, porque también eso puede influir a la hora de competir. Entonces, tengo que tener claro varios aspectos antes de iniciar. Entonces, a partir de eso, tengo que generar esta estructuración de mi planificación, de cómo yo lo voy a enseñar, cómo yo voy a llegar al deportista, cómo lo voy a abordar. ¿Cierto? Entonces, la forma de cómo enseñar, no creo que haya algo en específico, pero sí tienen que tener en cuenta que muchas veces a lo mejor van a poder equivocarse. Entonces, a partir de eso, la idea es reestructurar la planificación, ver cómo abordo a mi deportista, cómo puedo llegar a él y puedo entregarle las herramientas necesarias para que se pueda desenvolver dentro del ámbito competitivo. Cuando hablamos de qué pongo y cuándo, por qué evaluar, es netamente la metodología. Si hablamos de metodología, no existe una metodología directa que indique cuál es la que tiene mejor repercusión en nuestro deportista, ya a partir de la discapacidad que tenga. Pero sí uno puede ir haciendo propuestas, propuestas metodológicas que pueden ser acertados o no, pero que en el fondo te van a permitir ampliar esta gama o estas herramientas pedagógicas que me van a permitir mejorar el entrenamiento en mi deportista. Entonces, no hay algo específico, es solamente ir generando distintas propuestas a partir de lo que yo estoy planificando. Entonces, ahí tenemos que ir generando las reestructuraciones siempre. O sea, hay un constante cambio porque a lo mejor al principio no me puede funcionar, después sí. Entonces, va a depender mucho de eso. Y el momento en cuando yo voy a enseñar, no existe tampoco un tiempo en específico. El deportista tiene que pasar por etapas. Tiene que pasar por etapas. Entonces, cada etapa tiene un proceso distinto. Y cada proceso contiene una metodología de trabajo en la que yo tengo que centrarme. Entonces, cuando hablamos de cuándo enseñar, el momento adecuado es cuando yo tomo mi deportista. Cuando lo conozco, genero este antecedente o esta anamésis llena de datos. Y a partir de eso es como voy planteando las distintas metodologías y insertando distintos tipos de enseñanza. Ya, puede ser guiado junto con el deportista, resolución de problemas, darle la posibilidad de que el deportista genere esta conciencia de lo que puede ir mejorando. ¿Cierto? Y que enseñar los objetivos y contenidos se van a entrelazar justamente con nuestra planificación. O sea, cuando yo inicio el deportista, ¿cuál es mi objetivo a futuro que yo quiero? Si quiero que sea netamente competitivo o formativo o recreativo. Si hablamos de una iniciación para un deportista paralímpico que se proyecta a una competencia, sea internacional o nacional, tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo es que él vaya mejorando y vaya pasando por las distintas etapas previo a la competencia. Entonces, la planificación de esta siempre va a estar en reestructuración. Entonces, los objetivos se tienen que entrelazar junto con lo que yo estoy tratando de planificar y demostrar a mi deportista. ¿Cierto? Denme un segundo. Ya. Ya. Vamos ahora de lleno con lo que son los deportes paralímpicos en personas andando en situación de discapacidad intelectual, específicos para ese tipo de discapacidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, que los deportistas intelectuales, para poder participar, tienen que alcanzar una discapacidad mínima dentro de estos criterios, como por ejemplo, tener un coeficiente inferior a 70 con la limitación en destrezas regulares como la comunicación y que aparezcan antes de los 18 años, como había mencionado anteriormente. Entonces, dentro de la modalidad competitiva podemos encontrar que es tanto para hombres como para mujeres y son pruebas de pistas, o sea, de 200, 100, 200, 300, 400 metros planos y además de los saltos también. Entonces, la clasificación deportiva que reciben los atletas con discapacidad intelectual es de T20, ¿sí? Y como les mencioné, o sea, el coeficiente intelectual para ser elegible en este deporte debe ser menos de 70. Vamos con la modalidad competitiva. Ya, en el caso del paratenis de mesa, la modalidad competitiva puede ser en parejas o individuales, ¿ya? Tanto para hombres como para mujeres y en la clase deportiva, el del paratenis de mesa, se engloban 11 categorías, ¿ya? Siendo la 11 reservada exclusivamente para personas con discapacidad intelectual. Y la modalidad de juego es similar al tenis de mesa convencional, pero el sistema de puntuación es diferente porque se juegan 11 sets de, perdón, 5 sets de 11 puntos, de 11 puntos y en el caso de un empate que haya una diferencia de 2 puntos que superen los 11. Ya, ahora para nuestros deportistas que con discapacidad intelectual en el paratenis de mesa reciben una clasificación funcional de C11, ¿sí? Tenemos estas 11 clases deportivas y la que es C11 es exclusiva para deportistas intelectuales. Ya, ahora vamos con lo que es la paratenatación, ¿ya? Dentro de la paratenatación existen 14 clases deportivas, siendo la C14, la S, perdón, la S14 para personas con discapacidad intelectual en esta disciplina. Dentro de las características que tenemos de la clasificación que se pueden apreciar en la paratenatación, tenemos dificultades como, por ejemplo, reconocer los patrones y la secuencia y la memoria de las acciones. O sea, se aprecia también que en el caso de la letra S que marca la clasificación, se refiere a la categoría del nadador y para la prueba de estilo libre, que sea de espalda, mariposa. Y cuando tenemos la clasificación SP, es también que se incluye la prueba de pecho. Tenemos la clasificación funcional y dependiendo de la clase también se va a marcar los tipos de salida. Porque para tantos personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, existe distinto tipo de salida. Entonces, también se tiene que tomar en cuenta que se compiten en pistas olímpicas de 50 metros. Entonces, un nivel de esfuerzo, un nivel de fatiga para nuestros deportistas es súper grande. Y para finalizar con lo que son los deportes de paratenatación, también tenemos que contemplar que cada disciplina en función de la discapacidad o limitación de nuestro deportista va a recibir una clase deportiva y va a recibir un tipo de actividad o de competencia muy diferente a las demás. Tenemos que tomar en cuenta también eso y a partir de lo que les mencionaba de conocer a nuestro deportista y cómo lo vamos a organizar, cómo vamos a estructurar su planificación y entrenamiento, es donde tenemos que ir a apuntar para los distintos tipos de deportes o competitividad. Bueno, acá también dentro de la práctica deportiva de los deportes paralímpicos podemos encontrar muchos términos que van a influir en nuestro deportista. La determinación, el coraje, la igualdad, la inscripción. En el caso de la determinación, nuestros deportistas tienen que tener una determinación tremenda porque tienen que pasar por un proceso o procesos de concentraciones súper alto donde el desgaste físico y emocional es súper grande. Ahí es donde también juega un rol importante el círculo cercano a nuestro deportista. Entonces, a partir de todas estas dificultades o en realidad estos pasos que se generan para llegar al producto final o al objetivo que es la competitividad, la determinación del deportista es súper determinante en ese aspecto. Es por eso que también debe existir un coraje. O sea, el deportista ya de por sí al someterse bajo altos niveles de estrés con todo lo que está pasando tiene que tener las ganas de seguir. El proceso obviamente no va a ser fácil para ellos, por lo tanto el coraje ahí es súper elemental. Y también obviamente el apoyo desde el entrenador que va a estar ahí siempre generando esta confianza para poder seguir. Y a partir de ese trabajo conjunto que se genera, el coraje que promueven los deportistas paralímpicos es súper grande. O sea, tenemos historias tan diversas de deportistas que empezaron con nada y que en la medida que fueron mejorando, participando de distintas citas deportivas, llegaron a un nivel de competitividad tan alto. Entonces, todo lo que arrastran es un coraje tremendo. Y es por eso que también uno cuando busca entrenar a un deportista, lo que en el fondo necesita también es que se genere esta igualdad. O sea, también tenemos que pensar que nuestros deportistas son como cualquier otro deportista convencional. O sea, tienen una vida detrás, tienen un proceso de entrenamiento ardo, largo, y muchas veces nos vemos limitados, muchas veces nos encontramos con las trapas de que no tenemos las mismas condiciones para nuestros deportistas. Entonces, ahí nosotros tenemos que también como entrenadores ir generando esta red de apoyo para poder generar un poco o en el fondo reestructurar ese desequilibrio que hay entre las oportunidades que recibe un deportista sobre otro. Entonces, ahí también apunta algo los valores para olímpicos. O sea, generar esta igualdad de condiciones para los deportistas en situación de discapacidad. Y todo eso obviamente es una inspiración, una inspiración porque, como les dije, o sea, no es fácil llegar a tomar a mi deportista, entrenarlo, proyectarlo a lo mejor para una competencia nacional y después posterior a esas competencias internacionales. Entonces, hay un trabajo detrás que es una inspiración para cualquier persona. También tenemos que tomar en cuenta que hay procesos de vida duros detrás. Entonces, es todo un conjunto y todos estos cuatro valores determinan o los deportistas paralímpicos se impregnan de estos valores. Son cuatro términos que claramente expresan lo que es el deportista. En este caso, para las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Bueno. Ahora vamos con lo que son las variables sociales y la identidad social. Ya tenemos distintos tipos de términos que van a influir también en nuestro deportista. La autoestima, bienestar afectivo, sentido social, sentido de pertinencia y la autoeficiencia. Entonces, cuando hablamos de identidad social es cuando yo también ya comienzo a entrenar con mi deportista y genero este sentido de identidad cuando mi deportista se siente identificado con mi objetivo, con mi proceso. Y se siente reconocido porque está participando bajo una entidad que lo está respaldando. Entonces, el sentido de identidad social que genera el deportista es súper amplio, sobre todo porque también va generando lazos y va conociendo otras historias. O sea, se da cuenta y sale de esa burbuja que a lo mejor muchos deportistas cuando empiezan creen que es la única persona que a lo mejor puede tener problemas o afecciones graves o leves del mismo. Entonces, conoce esta historia, conoce esta otra reestructuración de personas que también han pasado por los mismos problemas y que en el fondo van viendo que se puede salir adelante. Entonces, ahí se genera este sentido de identidad social. Y cuando hablamos obviamente de la autoestima es también la autopercepción, o sea, cómo yo me veo, ¿cierto? Entonces, el deportista también pasa por ese proceso de autoestima. Tenemos que tener en cuenta que los deportistas con la capacidad intelectual tienen o su nivel de sentimientos son tan variables. O sea, puedo estar muy bien, pero puedo estar muy mal. Entonces, también tenemos que ir jugando nosotros como entrenadores en cómo vamos a generar esta nivelación y que sea constante. Entonces, tenemos que cumplir ese rol y generar también en el deportista la mayor autoestima. Que obviamente eso también se puede ver reflejado en la competencia. Además, existen muchos factores que van a influir en la competencia y dentro de eso la autoestima claramente juega un papel muy importante. Porque si estoy en el día, llega el día de la competencia dentro de la planificación que es el objetivo final. El deportista puede estar muy bien y puede obtener muy buenos resultados. Pero también si a lo mejor el día de mañana tuvo un problema y a lo mejor afecta la autoestima, todo eso también se puede ver reflejado en la competencia. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que el deportista tiene que tener un bienestar afectivo, ¿cierto? Entonces, tiene que tener ese bienestar para también generar independencia del deporte. O sea, tengo que estar bien para también generar una competitividad amplia. Y en el sentido de pertinencia también los deportistas en el fondo se van viendo identificados con el club o país que representan. Y van generando este sentido de pertinencia donde se ven y están cómodos como se sienten. Entonces, eso también va a influir a la obra de las variables sociales y de la actividad social. Entonces, bueno, y también lo que es la autoeficacia, o sea, todo lo que yo puedo dar versus los distintos criterios que les he mencionado anteriormente. Entonces, la autoeficacia también tiene relación de cómo el deportista se va a ir desempeñando a partir de todas las variables que van surgiendo en el proceso de entrenamiento o en la planificación que va paso a paso tras cada marcha, ¿sí? Bueno, esto les quería presentar este esquema de la transición del atleta paralímpico que también tiene un poco relación con las experiencias personales que yo he tenido con mis deportistas. Primero empezamos con la práctica deportiva, entendiéndola como el grado que tiene un individuo y cómo este se identifica con el papel del atleta. A partir de lo que nos propone Brewer en 1993. Entonces, cuando hablamos de la práctica deportiva tenemos que tomar en cuenta que es cuando nuestro deportista comienza con la iniciación del deporte, pasa por todo un proceso de entrenamiento general, de qué es lo que le va gustando, cuáles ramas específicas del deporte y después de eso comenzamos de lleno con la práctica deportiva exclusivamente para, y apuntada para ese deporte. Ya en ese proceso, en esa transición, la práctica deportiva ya las personas en situación de discapacidad ya se sienten ganadoras, ya son deportistas. De hecho, son deportistas de élite porque a partir de todos estos procesos que van generando, ellos ya se sienten identificados como deportistas. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que si tenemos la práctica deportiva también tenemos que seguir con lo que es el compromiso deportivo. Son aspectos psicológicos que van a sustentar la transición de una etapa hacia otra. El deportista también tiene que adquirir un compromiso deportivo donde también se le marquen los puntos que tiene que seguir. O sea, también él tiene que reconocer y nosotros tenemos que entender que nuestros deportistas en situación de discapacidad intelectual ya no son deportistas. Son deportistas con una proyección en el área competitiva. Entonces, tenemos que tener en cuenta y nosotros también manejar ese dominio y ese aspecto psicológico para mantener una estabilidad emocional en él que el día de mañana genere los logros de los objetivos que nosotros en el fondo nos trazamos con nuestro deportista. Y después de eso, obviamente, pasamos ya a partir de la parte deportiva y el compromiso que adquiere el deportista a lo que es netamente y de lleno al deportista de alto rendimiento, al alto rendimiento. Entonces, tenemos que tener ya en cuenta el estilo de entrenamiento que va a ser planificado, estructurado y con predicciones a nivel nacional e internacional. Creo que hay un micrófono abierto. Escucho un poquito. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, próximo. Ya cuando tenemos esta transición de la práctica deportiva hasta el compromiso y finalmente el alto rendimiento, como les dije, el estilo de entrenamiento que va a ser planificado con objetivos claros que van a tener proyecciones internacionales o internacionales. Entonces, ya estamos en el peak de nuestra carrera. Pero eso no quiere decir que también tenemos que dejar que el deportista ya podrá estar inserto en las competencias nacionales e internacionales. No siga creciendo. Todo lo contrario. Él tiene que seguir potenciándose. Junto con su entrenador, tiene que seguir marcando este proceso de potencialidad para las distintas cidades. Porque tenemos que tomar en cuenta que el deportista no solamente va a estar inserto en un tipo de competencias. Van a haber más competencias que van a ir generando que vaya mejorando y vaya también potenciando los distintos aspectos intrínsecos de cómo yo el día de mañana me presento y me expongo frente a una cita para el ímpico. Disculpen. Bueno, este es un adiapo que, si se fijan, aparecen partes de mis deportistas con los que yo he podido trabajar. La mayoría de ellos tienen discapacidad intelectual de leve a moderada. Y me acuerdo que fue una cita de una Olimpiada Especiales que organizaron acá en Chile. Dentro del rol que cumple el entrenador y la influencia en nuestros deportistas tenemos una... Se prendió en el micrófono. Ya, pero sigo. Bueno, formé esta pirámide de conceptos que yo por lo menos he ido adquiriendo o he ido también procesando. No, 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 no. Yo, al tener en cuenta que estoy trabajando con personas en situación de discapacidad intelectual, tengo que ser autoeficiente. Tengo que generar el crecimiento tanto técnico, práctico, metodológico, ampliar mi gama y mi gama de herramientas metodológicas que me permitan llegar y mejorar mejor a mi deportista. Entonces, es un constante aprendizaje y es un constante aprendizaje recíproco. Porque tú en la marcha vas aprendiendo cosas de tu deportista que a lo mejor en un momento no tenías. Entonces, esta herramienta se amplía y el deportista también va aprendiendo de ti. Entonces, lo que yo en el fondo les quiero decir con esto es que no porque a lo mejor tengan un aspecto más desarrollado desde la parte teórica o técnica van a ser, va a ser mejor o peor. Si no, hay que buscar la nivelación, la nivelación de estos dos aspectos y generar el profesionalismo para otorgarle lo mejor a nuestro deportista. Pero para eso también nosotros tenemos que adquirir un compromiso. Y ese compromiso lo tengo que hacer yo, pero también lo tengo que hacer con mi deportista. Las personas con discapacidad intelectual, como les dije, tienen niveles de emociones muy alteradas. Entonces, nosotros también tenemos que adquirir ese compromiso donde vamos a tener que marcar procedencias en la vida de un deportista y vamos a tener que generar incluso compromisos no solamente desde el ámbito deportivo o competitivo, sino que también desde un aspecto más interno. Los lazos que van generando con los deportistas en el fondo van también influyendo en cómo el CEDA se entiende y cómo yo puedo ir aportando en su desarrollo personal y competitivo, o deportivo mejor dicho, para generar que mi deportista también siga creciendo. Obviamente con todo esto también tenemos que tener en cuenta que tengo que marcar una seriedad en mi trabajo. O sea, el compromiso, el profesionalismo, el compromiso y la seriedad que se tiene que adquirir con los deportistas paralímpicos es súper grande. O sea, se tiene que tomar como lo que es un entrenamiento para un deportista débil. Para eso también el entrenador, el perfil tiene que tener un perfil también de liderazgo. O sea, yo también tengo que tener las cosas claras. Y a partir de lo que les digo, que liderazgo no es solamente marcar y decir, o marcar los procesos de deportistas, decir cuáles son los entrenamientos, cuáles son los objetivos, sino que también generar ese liderazgo y ser un guía para mi deportista. Darle a entender que el trabajo es conjunto y la pelea siempre va a ser codo a codo. Y obviamente todos estos aspectos también van a generar que mi deportista sea potenciado. Y sea potenciado en lo que yo quiero. En este caso sería mejorar las condiciones físicas específicas para un deporte. Pero también acompañada de distintos factores que son externo al deporte. Por ejemplo, el compromiso adquirido con el deportista a nivel emocional. ¿Sí? Como experiencia personal, como les mencioné, yo inicié en el deporte paralímpico. Y específicamente como monitor deportivo para personas en situación de discapacidad intelectual antes de salir de la universidad. Siempre con miedos a lo que me iba a enfrentar, con qué deportistas me iba a encontrar. Pero en la marcha te vas dando cuenta que estos deportistas y estas personas realmente rompen la barrera de lo imposible. Y son deportistas al igual que otros. O sea, tienen un nivel de compromiso tan grande que nosotros como entrenadores tenemos que cumplir con esa expectativa. Por eso el llamado es a que más personas se puedan seguir formando, más personas puedan seguir aportando de esta área. Porque no es un área difícil, no es un área fácil. Un área bastante, tampoco compleja, pero que tiene una alta demanda. Entonces, el llamado es a que sigan creciendo, a que se atrevan, a que se atrevan a participar de distintas selecciones, de distintos equipos. Y que puedan ser parte del proceso y desarrollo de estos deportistas. Porque realmente, como les mencioné anteriormente, para ellos la barrera de lo imposible es tremenda. Ahora, les quiero, para ir finalizando, también les quiero dejar un video con el que inicié, la verdad, las cosas. Como anécdota, este video yo lo encontré cuando recién comencé a iniciarme como entrenador paralímpico. Y siempre lo muestro porque hay una palabra y un concepto con el que siempre me voy a quedar. Y con el que siempre trato de imponerle a mis deportistas. Así que, espero que lo puedan ver y lo disfruten. De momento, no se puede reproducir, pero ya lo tengo por acá. De momento. De momento. De momento. De momento. De momento. Cuando nos imaginamos a un deportista se nos vienen a la cabeza los futbolistas de moda los tenistas de la ATP o los jugadores NBA pero lo que vamos a ver hoy no son simples deportistas Ellos no abrirán un informativo no serán portadas de periódico pero es que ellos quieren más que eso quieren vencerse a ellos mismos y demostrar que si se lo proponen son capaces de todo para ellos no sirven las excusas da igual las veces que se caigan que siempre se levantan una vez más para intentarlo con más fuerza hasta lograr su ansiado éxito nadie les dijo que su camino fuera fácil todo lo contrario su camino tiene más piedras y está más empinado que el de los demás pero por eso su éxito sabe mejor ellos nos demuestran que si se trabaja bien siempre habrá motivo para celebrar siempre habrá motivo para reír y siempre habrá motivo para agradecer un saldón y siempre habrá motivo para evitar hacer un saldón y siempre habrá motivo para evitar e veays no te olviden Ya. Bueno, es el artigo aquí, no se pudo aprovechar, pero espero lo hayan visto y lo hayan disfrutado. Como les dije, yo con este video, cuando inicié a instaurarme más en el proceso del deporte paralímpico para personas en situación de discapacidad, la verdad me llamó mucho la atención. Me gustó y me quedo con la frase que aparece en el video. O sea, la única discapacidad es una mala actividad. Solamente las limitantes las pone uno. Lo que yo siempre le cargo a mis deportistas. No existe el no puedo, no existe el porqué. Ellos son capaces, al igual que nosotros, de romper los esquemas, cambiar los estereotipos que nosotros tenemos o que las personas que a lo mejor no están tan insertas en este tema entienden por discapacidad. No se dan cuenta que no es una limitante, sino oportunidad. ¿Ya? Espero que les haya gustado la presentación. La verdad, las cosas las armé con mucho cariño. Es mi primera vez en este seminario, así que también le agradezco a Manuel por la confianza siempre de poder invitarme a este evento. Y nada, lo que les dije anteriormente, él llamaba a que ustedes también puedan instaurarse en este tema, seguir aprendiendo y que sigan el camino del deporte paralímpico porque es tremendamente genial. O sea, es un mundo que yo al menos no conocía, que salí de mi pregrado conociendo muy poco y que ahora me abrió un mundo totalmente diferente con herramienta tremenda. ¿Ya? Esas son algunas de las referencias bibliográficas que al menos inserté dentro de mi presentación. Y nada más que agradecer por su atención con mucho respeto. Muchas gracias. Gracias.